Hola, muy buen día compañeros, mi nombre es Oscar Venegas del bloque E12 y vengo a presentarles el tema 8.1, en cuáles son los elementos anatómicos complementarios de las cavidades abdominopélvicas. Empecemos con el peritoneo. Primero que nada, la cavidad peritoneal está dividida en cavidad peritoneal mayor y menor. En el caso de la cavidad peritoneal mayor, ésta está subdividida por el colon transverso, dejando la parte superior con el nombre supracólico, el cual contiene estructuras como el hígado, el estómago y el vaso, y el inferior como infracólico, con estructuras como el intestino delgado y el colon ascendente y descendente. Ya hablando de la cavidad peritoneal menor, o también conocida como bolsón mental, ésta se trata de la cavidad o espacio localizado posterior al estómago, facilitando sus movimientos. Ésta se comunica con la cavidad peritoneal mayor a través del hígado de Winslow, también conocido como foramen o mental o foramen epicloico. El peritoneo en sí se va a encargar del sostén, de la permisión de movimiento de los órganos en la cavidad abdominal, además de la reabsorción de líquidos intraperitoneales. Ésta es una membrana cerosa, la cual está anexa a los órganos contenidos dentro de la cavidad abdominopélvica, y ésta se divide en dos capas. Una hoja parital, también denominada peritoneoparital, la cual se encuentra sobre las paredes de las cavidades abdominal y pélvica. Podemos ver aquí. Y una hoja visceral, denominada también como peritoneo visceral, constituida por el revestimiento ceroso de los órganos abdominopélvicos. Ésta no sé. Entre éstos, hay repliegues membranosos que son los encargados de unir estas hojas, además de que contienen los perículos vasculonerviosos, que se dirigen desde la pared hasta los órganos. Estos repliegues presentan diferentes formas y toman diferentes estructuras, adquiriendo nombres según éstos. Se le conoce como mesos a los repliegues peritoneales que unen a la pared un segmento del tubo digestivo, como pueden ser el mesogastrio, el mesenterio o el mesocolo. En caso del mesogastrio, es el que une el estómago con la pared abdominal. El mesenterio envuelve las asas intestinales del intestino delgado y las fija la pared abdominal posterior, fijándose de L2 a la articulación sacroiliaca derecha. Ésta tiene forma de abanico y es irrigado por la arteria y vena mesentérica superior. También está el mesocolo, éste se puede dividir todavía en mesocolo ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Todos estos se van a encargar de unir el colon contra la pared abdominal posterior y están irrigados por las arterias y venas mesentéricas inferiores. El número de aumentos o epiplones a los repliegues peritoneales que se extienden entre dos o más órganos interabdominales. Estos se dividen en dos, el aumento mayor y el aumento menor. Y cabe recalcar que están constituidos por algunos ligamentos. Los ligamentos son los repliegues que unen a órganos con dos órganos. O a los órganos que no forman parte del tubo digestivo con la pared abdominal. Bueno, como ya mencioné, tenemos al aumento mayor y al aumento menor. En este caso este es el aumento mayor. Este es el aumento menor. El aumento mayor desciende desde el estómago hacia la pelvis, anterior al intestino y posterior a la pared abdominal anterior. Está unido al diafragma a la altura de las lisuras cólicas, al varzón y al colon transverso. Es irreguladamente cuadrilátero o bien presentada forma delantal con el borde inferior libre y convexo. Este se encarga de brindar soporte, protección mecánica. Posee funciones inmunológicas ya que este alberga tejido linfático. Además de que la secreción y reabsorción del líquido peritonial. Este líquido peritonial se produce en la cavidad abdominal. Y es la encargada de lubricar la superficie del tejido que recubre la pared abdominal y cavidad pelviana. Y cubre la mayoría de los órganos del abdomen. Las ramas arteriales que aportan sangre al epiplón mayor parten de la arteria gastro-mental. Es de la rama de la arteria gastro-denal. Y la arteria gastro-mental izquierda que es de la rama de la arteria esplénica. Bueno, está constituido por el ligamento gastroesplénico. El cual va de la curvatura mayor del estómago al hilo del vaso. También por el ligamento gastro-cólico que va de la mitad inferior de la curvatura mayor del estómago al colon transverso. Y además por el ligamento gastro-frénico. El cual va de la mitad superior de la curvatura mayor del estómago a la cara inferior del diafracto. En caso de un aumento menor, este le carga de unir el hígado al esófago abdominal, al estómago y a la porción superior del duodeno. Las dos hojas que lo constituyen forman una lámina cerosa orientada en un plano casi frontal. En el aumento se describe un borde hepático, un borde gastro-duodenal, un borde diafragmático, un borde libre y dos caras. Una anterior y otra posterior. Este está constituido por los ligamentos hepatogástrico y el hepatododenal. El hepatododenal va del hígado hepático a la curvatura menor del estómago. Y el hepatododenal va del hígado hepático a la primera porción del duodeno. La cavidad abdominal también presenta recesos, los cuales también se le conocen como bolsa. Además de pliegue, las cuales son una reflexión del peritoneo por presencia de vasos sanguíneos o conductos. Podemos observar en la imagen el pliegue dodenal superior, la fosa paradovenal, la fosa dodenal inferior y el receso meséptrico parental. Se le conoce como fascia de coalescencia a las zonas de adherencia entre el peritoneo, parietal y visceral. Se le conoce como fascia TOLT1 a la adherencia que ocurre en la cara posterior del páncreas. Como fascia TOLT2 cuando ésta se produce a nivel del mesocolón ascendente. Como fascia TOLT3 en caso de que ésta sea a nivel del mesocolón descendente. Como fascia TREIT cuando es en la cara posterior del duodeno. Y como fascia FREDET cuando es a nivel del páncreas y el duodeno. El peritoneo pélvico posee diferencias entre el hombre y la mujer. En caso del hombre, el peritoneo pélvico cae sobre el tope de la vejiga hacia el polo superior de las vesículas seminales. Y luego se reflejan hacia la superficie lateral y anterior del recto. Una bolsa rectovesical se produce en la vejiga del recto. En la mujer, el útero crece entre la vejiga y el recto. Y las trompas se extienden desde la superficie superior del útero a las pélvicas laterales. Trayendo con ello una profunda bolsa vesicuterina. Se produce anteriormente entre la vejiga y el útero. Y una profunda bolsa rectouterina se produce posteriormente entre el útero y el recto. Las arterias uterinas cruzan los úteros ureteres en la base del ligamento ancho. Además de que dos hojas más se producen. La rectouterina a cada lado, cerca de la base de la bolsa rectouterina. Y los ligamentos úterosacros. Los cuales son una condensación de la fascia pélvica. Que se extiende desde la cérvix hasta la pared pélvica posterior. Muchas gracias.